A partir del rescate de estas tierras, la empresa Porcina de Cienfuegos logrará suplir el 30% del balance del alimento animal que cubrirá con tecnologías alternativas. Es una de las prioridades para los que impulsan aquí el cultivo del maíz, el sorgo, la yuca, así como 10 hectáreas destinadas al boniato y 13 al frijol caupí, que permiten rebajar el costo de más de 25 mil pesos la tonelada en algunos de esos productos. Las áreas en usufructo, como las que están a cargo de los productores, serán también administradas por la empresa. A partir de ahí, bueno, ya nosotros estamos en el lado derecho cercano, nosotros ahora cuando salgan, fíjense, ahí ya tenemos, ya me entregaron un nivel de tierra y queremos ser estos mismos por este lado, por el lado ya, con las mismas condiciones, o sea, con la misma vinculación con el productor, el mismo encadenamiento, él pone, controla lo que pone, yo pongo, controla lo que yo pongo, formamos una ficha de costo y sus margen comerciales, y repito, nos da ese porciento ya, ya el quintal de yuca que está a 1.500, nosotros nos sale aquí a 700 pesos, se lo estamos rebajando mitad por mitad del precio, eso nos sirve para el comedor, para la venta a la ciudad, para la venta en los controles, en la ficha de costo, porque aquí cuando tú siembres y la yuca es fácil saber, ya en la hora de la producción, por los rendimientos que estamos obteniendo, el productor va a tener resultados y si pueden recoger su inversión, y van a tener una utilidad considerable. Y nosotros como empresa vamos a recibir una materia prima para producir los piensos a la masa básica que lleva un periódico y que al final se convierte en una producción en proceso, con mucho menos costo, más barata y nos va a dar mucho mejor resultado a la hora de hacer la inclusión en los piensos. El encadenamiento con cinco productores posibilita estratégicamente la extensión de las áreas cultivables, que en un proyecto no muy lejano aspiran a sellar 400 hectáreas. Entonces, actualmente la Comisión Agraria les autorizó cinco caballerías más para la siembra de arroz a desarrollar en dos etapas. Con vista de nosotros ese arroz, autobastecernos, los productores y nosotros, de poner en el municipio el resto de la roca, en un final hay condiciones para ponerlo y se da muy bien el arroz. Es por gravedad, no lleva corriente, no lleva petróleo. Y entonces ya hay una inversión con la empresa de la roca, que tiene su equipamiento, tiene su tecnología desde el satélite, levanta terrazas, busca los niveles para que esa agua de verdad llegue a los niveles que necesite el DIC y buscar una producción, buscar una semilla adecuada. Ya tenemos un contacto con un productor de aguada. El Polo de Producción Cooperada concluye este sistema hidráulico para favorecer el riego por su proximidad con el canal magistral Paso Bonito Cruces. Es otro de los beneficios que recibe esta zona palmireña para potenciar los cultivos varios y el alimento animal. Mayelin del Sol, Canal Cubano de Noticias. CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Filmsín dijo coll Lost